Hola, buenas tardes, bienvenidos a Marigüey Canal una vez más. En esta ocasión vengo con compritas en el Aldi. Bueno, son compritas de perfumería, cuatro cositas de la frutería y cuatro cositas así. Pescado y carne y eso no compré porque tenía bastante de la semana pasada que había ido a otro sitio a comprar. Y nada, necesitaba sobre todo mucha fruta, cuatro cositas de la perfumería. Y digo, bueno, voy a compartirlo por aquí que nunca subo compras de este supermercado y a lo mejor hay gente que le pueden tener sal. Y ya sabéis que mi canal siempre es muy variado y subo cosas diferentes. Bueno, pues sin más dilación comenzamos con el vídeo. Bueno, lo primero que he comprado ha sido un paquete de agua de Bezoya. Bueno, he comprado dos paquetes, en total 12 botellas de agua. He comprado estas manzanas, mirad que manzanas más bonitas, más grandes. Pues las saco para que las veáis bien. Mirad que manzana más bonita. Está muy bien la fruta del Aldi, me gusta muchísimo. Tomates, mirad que buenos tomates también, que tomatones. Mirad que pinta más buena tienen. Os lo saco para que lo veáis. Mirad, mirad que buena pinta tienen los tomates. Parecen sacados de la huerta. Y esto te haces una ensalada y oye, disfrutas como una nana. A mí que me encanta pues hacer ensaladas de tomate, gazpacho casero. Y me gusta con un buen tomate, si no es que no sabe nada. Y estos los tomates también del Aldi están buenísimos. He comprado este de gel VCPino 4 en 1, antical, desinfecta, perfuma y limpia. La verdad que está muy bien que también tenga efecto antical. Nunca lo he probado, ya a ver qué tal. Ya os contaré, lo pondré por aquí si estoy contenta. Luego he comprado maíz. A mi chico le gusta mucho. Me ha hecho hacerlo en las ensaladas. Un pepino de este, creo que es holandés, ahora no sé si es holandés. Pero me gusta mucho porque como viene plastificado, yo cuando hago un poquito de ensalada, pues corto un trocito. Y después lo tapo con un papel de aluminio y me dura muchísimo. Y oye, vas cogiendo lo que tú necesitas, un poquito lo tapas y ya tienes para la siguiente ensalada que hagas. Hoy estaba jamón cocido y he comprado estos dos por un euro. Tiene buena pinta, así para los sanguíes, eso está genial porque esos así cuadraditos. Y siempre compro los embutidos así de un euro porque como somos dos en casa, pues si no es que se nos estropea el embutido. He comprado esta ensalada que le gusta mucho a mi chico. Esta que es así de cuatro estaciones, que tiene lechuga, coli, coli, es esto, ¿no? Creo que sí, con lombargas exacto, zanahoria, lechuga y cebera. Esto me gusta a mi chico. Toma tu ahorro. Tiene también pintaza la ensalada, la verdad. Y después hemos comprado dos paquetes. El tamaño ahorro tiene para unos tantos días. Luego he comprado esta lechuga de escarola. Bueno, lechuga no, escarola. También tiene muy buena pinta, me gusta muchísimo. Esta la he comprado para mí porque yo soy muy de escarola. Luego he comprado manzanilla. Me gusta a mí mucho por la noche o después de las comidas porque como que te hace la digestión. Me gusta mucho y por la noche también te hace descansar bien. Está genial, te da como sueñito. Luego estos sacos de congelación grandes. Y tienen cierre fácil, ¿veis esto? Que es con cierre fácil de este, como un clip. Siempre va muy bien cuando compras mucha carne y yo que sé, haces paquetitos. O yo que sé, para guardar las mascarillas. Está muy bien, me gusta. Luego he comprado nectarina. También tienen pintaza. Bananas. También tiene muy buena pinta. Grandecitas así. Luego he comprado dos mangos minis. Me ha parecido genial porque siempre, por ejemplo, cuando voy al Mercadona los veo enormes, ¿no? Y va, para comerlo y tal. Y es que me ha gustado porque son minis, ¿veis? Que son chiquititos. Entonces está genial para comerlos. Y es que los mangos me encantan a mí. Están muy ricos. Luego, uva blanca sin semillas. También me gusta mucho. Está muy rico. Muy dulce. Luego, infusión de hinojo. Que también está genial porque yo siempre lo suelo comprar en el Lidl. Pero mira, también no hay en el Aldi. Y nada. También va genial para, sobre todo, para después de comer. Para la hinchazón. Yo sufro mucho de hinchazón abdominal siempre. Con mi problema de varios poliquísticos. Y el hinojo, la manzanilla, todo eso me va genial. Luego he comprado este contorno de ojos que dicen que tiene muy buenas reseñas en YouTube. De camomila y aloe vera. Para piel madura. Este de aquí. Mirad. No sé qué tal irá. Pero tiene muy buenas reseñas en YouTube. Y digo, pues vamos a probarlo. Que ya el que tenía se me estaba acabando. Mira, es así el botecito. El botecito. Esto dice que es papel madura. Luego tenían otro que era para piel normal y tal. Que supongo que era también papel joven. Pero bueno, como yo ya soy una persona poco madura. Pues ya necesito uno que sea papel madura. Para el contorno de ojos. Para las pequeñas arruguitas. Para todo esto. Luego he pillado de la leche corporal con vainilla y coco biológicos. Pieles normales y secas. Mi piel es normal y seca. En la piel, o sea, en el cuerpo es normal o seca. No es grasa. En la cara sí que la tengo grasa. Hacer copa que lo veáis bien. Incluye 350 mililitros. Dice que proporciona hidratación. Fomentando la elasticidad y la suelidad. Ya sabéis que el aceite, bueno, el coco. También reafirma la piel. Es muy bueno para reafirmar. Lo que dice que queda elástica, terciopelada. Perfectamente cuidada. O sea, que el coco, pues eso es un perfecto hidratante. Y un perfecto reafirmante. Sigue para las dos cosas. Y encima tiene olor a vainilla. Ya verá que huele. Vamos a ver si huele más a coco o a vainilla. Porque es coco y vainilla. O sea, las dos cosas que a mí me encantan juntas. Vamos, no podía dejarlo ahí. Lo primero que te entra por la nariz es olor a vainilla. Pero luego el toque final es coco. Pero bueno, esto puesto en la piel debe ser una auténtica maravilla. Luego he comprado calamares rellenos en salsa de tinta. Esto me ha parecido gracioso, ¿no? Porque en la calamara así chiquito relleno. Pues oye, para unos bocadillos o lo que sea. O para ponerlo en un platito así para picar. Tiene buena pinta. Y luego he comprado este shampoo. Con extracto de manteca carité y aceite de monoi para cabellos secos o rizados. Yo lo tengo seco porque de tantos tintes los tengo secos. Y mira, sirve tanto para mi pelo como para la gente que tenga el pelo rizado. Y huele genial, muy baratito. No sé cómo será. Pero barato es. Ya probaremos a ver qué tal. Pero oye, huele muy bien. A ver. Huele genial. Al aceite. Al aceite huele como aceite de monoi. Y me gusta. Tiene buena pinta. Ya veremos. Una bandejita de kiwis. Que los kiwis siempre los como yo para desayunar. Nunca los puedo dejar. Yo compro esta sandía mini. Que me parece súper graciosa porque la metes entera en la nevera así. Y la corta y está muy graciosa. Incluso para llevártela a la playa, ¿sabes? Que cuando llevas una mochilita pequeña y no puedes llevar esa paz o sandía grande. Yo, por ejemplo, tengo una mochila de calón para la playa. Que es como una nevera. Entonces te lo pones en la espalda y no es muy grande. Entonces estas sandías para la playa me parece que están genial. Te la llevas así, luego la abres en la misma playa. Y oye, está muy cómodo. La verdad que me gusta. Una de aguacates que me gusta mucho para poner en las ensaladas. Caquete de tres. Luego zumo con pulpa. Esto lo he comprado para mi chico. Que le gusta mucho en el desayuno echarse un vaso de naranja. Y le gusta con pulpa. Siempre probamos el de Mercadona. Pero lo he visto ahí, va. Pero voy a comprar este. Y a ver que me diga cuál le gusta más de los dos. Por si vuelvo al Andi. Luego he comprado un paquetito de estos de arándanos. Los tenían así. O como en bote. Pero el de bote era carito, ¿eh? No sé si tres euros y pico, casi cuatro. Era caro. Y este era un euro cuarenta y nueve. Y bueno, un poquito que me echo yo. Porque esto lo uso yo por la tarde cuando me riendo. Que me echo un poquito de esto. Un poquito de avena. Un poquito de coco. Y un yogur natural desnatado. Y le echo un poquito de esto. Y esto es mi venienda. Entonces tampoco necesito tantos arándanos. Entonces está bien. Este paquetito pequeño me basta. Luego también había crema de manos de coco. Que ya sabéis que las que me seguís. Que soy una loca del coco. No podía dejarlo ahí, ¿veis? Crema de coco. Yo que soy una loca del coco. Pues oye, cuando he visto la crema de manos. Digo, esto para Maricuqui y para su casa. Que como la coco. Esta voy a disfrutar. Voy a disfrutar. Echándomela en la mano. Porque me encanta el coco. Luego he visto que también vendían un poquito de maquillaje. Y he visto esta máscara de pestañas. Que ponía Colosal. Mabilín. Que se te ponen las pestañas súper grandes. El volumen extremo en una sola pasada. Negro. Y oye, pues parece que tiene buena pinta. Y varía cinco y pico. Tampoco es que fuese muy cara. Y digo, pues vamos a probarla. A ver qué tal. Es buena marca Mabilín. Tengo para que veáis. ¿Veis la ceja? Bueno, la ceja, perdón. La pestaña que la levanta ahí a la parte derecha. Que levanta bastante. Ya veremos si es verdad lo que sale en la imagen. Bueno, Mabilín es buena marca. Y a ver si es verdad que lo cumple. Ya veremos. Yo es que me cuesta que se me pongan las pestañas tipo así. Pestañas positivas. La verdad que me cuesta bastante. Pero bueno, vamos a probar qué tal. Ya os contaré por aquí también. Si me gusta o no. Bueno, y hasta aquí la compra de hoy. También he visto un aceite que me ha parecido muy interesante. Que ponía todo en uno. Que servía para el pelo, el rostro. Y la cara. O sea, que estaba muy bien. Era en tres en uno. Porque tú te lo puedes echar como ser uno en la cara. Te lo puedes echar como para el pelo para hidratar. Te lo puedes echar para el cuerpo. Para pequeñas... Cuando quieres cicatrizar una herida. O hidratar zonas pequeñas como los codos o los pies. Ese aceite me ha gustado. Lo que costaba seis euros. Y digo, bueno, ya al próximo compras y vuelvo lo pillaré a ver qué tal. Porque de verdad, un aceite que sirva para tres en uno me ha parecido que estaba genial. Pero como tenía aceite del pelo, tenía aceite de la cara. Para cuatro cosas que me doy en el cuerpo. Y digo, es que ahora tengo de todo. Entonces no, no lo he pillado. Pero que sepáis que venden en la parte de la perfumería un aceite que pone tres en uno. Y olía genial. Y yo me lo eché por el pelo y me ha quedado súper bonito. Ahí en el supermercado. Bueno, pues hasta aquí la compra del Aldi. Ha sido cuatro cositas que he comprado. No sé si me he gastado 50 euritos con todo lo que traigo. Y oye, tenía que pasar por cuatro frutas. Y ya siempre pillas cuatro cositas más, ¿no? Y como nunca subía vídeos de Aldi, digo, pues a lo mejor también hay gente que le interesa. Sobre todo la parte de perfumería. Y eso que nos gusta tanto a las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si no estáis suscritos y te quieres suscribir a la familia de Maricudiana, pues yo estaré feliz de la vida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, pensad que hay todavía activo un sorteo de que regalo un perfume por si quieres participar todavía. Que estaré dos o tres días en subir el sorteo. Y lo dejo por aquí por si quieres participar. Pues os lo he dicho. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Os quiero.